Vale, a ver Tenemos que ir, entiendo, por aquí Porque si no, los otros caminos No lo veo claro Pero aquí ponía buena suerte, eso significa que va a haber Aquí Trabajo Vale, ahí hay un señor Dos señores Vale, ven tú primero Vale Ahora Vale, viene otro señor, cuidado Vale Hola Esto tiene pinta de ser más duro, eh Uy No lo he visto venir Es que no, no apunto bien Vale Momento A ver, te puedes calmar ya Y dejarme de lanzar cosas Vale Me voy a curar Me acuerdo del lock, tal vez Sí, voy, voy, voy Prefiero sin ayuda Bueno, no, lo del lock sí, o sea, no hay problema Me puedo tirar aquí, por ejemplo Sí, verdad Sí Vale 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 Me gusta ir ¿Puedo pasar al puente? No, no Porque ahí hay una alma Se va a saltar, sí Lo vamos a dejar por ahora Uy Espera, que viene otro señor Que lo he visto yo Con el hacha Vale Vale Es que le doy con el ataque fuerte todo el rato Vale El lock Tengo que guardarme del lock Vale ¿Hay más señores por aquí arriba? No lo sé Vale Luego hay un señor aquí Vale Le he hecho la patada ahora Vale Hemos de arrastre el cadáver Vale Perfecto Nada más Sí, sí Gasta también más examina Ahí tenéis toda la razón Tiene pintada una caída Bien guapa Bien bonita Así que me voy a esperar ¿Has ido por debajo del puente? No No he ido O sea Sé que hay una de estas ahí Pero Es que no sé saltar Me tengo que tirar un poquito más para adelante Os lo he dicho Casi Vale El problema Es que Obviamente Ahora me tengo que cargar A todos estos señores Otra vez No teong Law Y Signor No teo No teo ¿Todo teo no? ¡360 convince No teo No teo Exactly ¿T minutos어 Vale Vale, ven aquí Vale Ahora voy a matar a este señor Primero me va a venir uno Que estaría al fondo Con hacha, efectivamente Vale Y es de paciencia, creo yo, también Ven aquí Vale Uy, es que se me está enganchando el pelo todo el rato Ahora, en el micro Hola señor de las bombitas Venga, venga Que le diré cuatro cosas No Uy, no se ni como lo hago No me he muerto Vale Eh, bueno, pues voy a otra vez A tirarme Prueba para los porres Vale Yo creo que me voy a matar todo el rato, eh, chicos Vale Vale ¿Y a cómo se supone que tengo que pasar? ¿Me lo explicáis? ¿Cómo paso? Por el borde ¿Are you mad? Vale Vale ¿Qué? ¿Cómo se supone que pasar? ¿Cómo se supone que pasar? Vale. ¿Volvemos por este trozo? ¿O volvemos por este? Este se ha caído fijo. Ah, no. Sí, ahí sí. Ah, no. ¿Y cómo se muere? ¿Vale? Ahora tengo que volver a saltar, ¿verdad? Bueno, al menos ya no tendré que volver. Bueno, sí, porque se me quedaron las almas de aquí. No. ¡No! Mierda. He apretado el botón que no era. He apretado el botón que no era. Estupendo. Y el tío, yo digo, no corre. No corre mucho. Es que os digo lo de los controles, tío. Bueno, no pasa nada. Así voy practicando también el combate. Las almas se me han quedado en el puente. ¡Obviamente! ¡Obviamente! Se me van a quedar al otro lado. ¡Obviamente! Esto es la esencia. La esencia. Ven aquí. Ven aquí. Vamos a practicar el parry con este señor. No sé si lo... No creo que no lo he hecho bien. Si mueres, las pierdes. Lo sé, lo sé. Soy consciente. Ven aquí, señor. Por nada. Vale. A ver. Ven aquí. ¡Uy! ¡Buah! No me he podido girar. No me ha dado tiempo. Vale. Estaba por aquí. Tiracantos. Antes. Sí, si haces el parry bien lo sabes porque suena. Ok. Es con la B. El correr es con la B. ¡No! Se ha parado, tío. Le he apretado y se ha parado. No sale. Ya las he perdido. Os lo juro. Bueno, no pasa nada. Sigo el camino y ya está. Si no te ves corriendo, no sigas. Ya, es que le he apretado y luego ha ido a tomar por saco. Da igual. Pasa nada. 440, pues 440. Ya está. Ven aquí. A ver. No ha atacado. Se me ha olvidado. Es que aprieto botones que no son todavía. ¡Ah! ¡Que se cura! ¿Qué dices? Bueno, pues mira. Vale, espérate. Un momentito, ¿eh? Vale. O sea, que este se cura. Ok. Aprendo cosas. ¿Qué dices? ¿En serio? Millón y medio. Hola. Vale. Ya vienen. Hola, Trujiz. Ven aquí. Vale. Venga. Cuidado. Con el borde. ¡Holi! Vale. Ahora seguiremos ya. A ver. ¿Me tengo que tirar por aquí? Sí, por la puerta. Por la puerta. Sí, sí. Le digo que aquí hay caída. Ah, no, es agua. Vale, vale. Ahora entiendo lo que me decías. ¿Qué dices? Ya lo he visto, ¿eh? Ahora entiendo lo que me decías, Calo. A veces es troll, ya lo he visto, Daniel, ya. ¿Sí, bingo? Ostras. Pues vaya faena. Hola. Rata. Es una ratilla, Moni. Sí, sí, ya lo veo. Ok. Con cuidado. Empieza a saludar, ya. He ido a saludar, ya. Escapador, ya. Escapador, ya. Uy, 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 uy. Qué silencio de repente. ¡Eh! Puedo ver tres de las paredes. ¿Qué dices? Burgo de los no muertos. Ok. Ven aquí, ven. Tengamos una conversación. Vale. Me voy a caer. ¿Hay algo aquí? Nada. Vale. Hola, señor. ¿Qué dices? No me la esperaba esta. En serio, que haya los personajes andando por aquí me está volviendo loca. ¿Vale? Yo no recuerdo burgos así. Me he puesto con Keroumi. De nombre. Lo hemos decidido así entre todos. La conquistadora. Me voy a curar, por cierto. Vale. Aquí nada. Y aquí no puedo subir. Vale. Así se gastan las... ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Se gastan las armas? Primera noticia, eh. Sí. Vale, vale, vale. Se tienen que reparar. Ah, mira. Vale. Vale. Esto lo tengo que saltar. Entiendo. Vale. Pues vamos a subir. ¿Qué dices? ¿Eres la dragona de Shrek? Madre mía, la de peña que hay aquí. Vale. De un 1 en 1, por favor. Vale. No, que me he girado tarde. Eh, que se protege. Pasito a pasito. Vale. Me estaréis curando con una ballesta. Vale. Los voy a atraer poquito a poco. ¿Qué dices? Claro, no me esperabas ataque. Ok. ¿Ves la portalesa? La puedes abrir. Vale. Ok. 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 ¿Qué dices? Sí. El contador de qué dices también estaría bastante bien, la verdad. Vale. Eh... Uh, hoguera. Necesita valentía. Vale. Perdón, eh. Se me quedo callada. Es que estoy... Le puedo dar a encender y ya está. A ver, van a reaparecer los bichos, pero... Uy, que no. Bueno. Le doy, pero... Pero igual no me siento. ¿Ahora reaparecen igual? ¿Se la enciendo o si no me siento no pasa nada? Vale. Si no me siento, reaparecen. Vale, perfecto. Si las decides, no las necesitas. Se entiendas. Vale. ¿Dónde está? Ah, es ese de ahí. ¿Qué dices? Vale. Pues, run. ¿Cómo? Vale, un momento. Vale. Vale, aquí no me puede dar. Vale. Ya está. Perfecto. Bien, Marta. Ya has dejado. Vale. Vale. Ahora lo veo. Uh, escudo de madera. A ver. Uno con cinco. Dos. Ciento sesenta. Hombre. Es mejor el de Heraldo, ¿no? Ah, vale. Fernándito, ok. Pensaba que solo con solo encenderla y ya está. Vale. Pues entonces sí que me voy a tener que... Que sentar. Porque si no... Me voy a tener que sentar. Ah, lo que puedo hacer... Es subir de nivel, ¿no? Me voy a subir fuerza. Vale. Vale, vale. Gracias.